Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a un vlog más, les saludos amiga Fabio Ortiz para las personitas que no me conocen Ah, disculpen que he estado un poco perdida de YouTube, pero ah, ando enferma, ya tengo una semana, Joy también se me enfermó Y no podía hablar, se me fue de tiro la voz, ah, esto ya puedo un poquito más hablar, pero no puedo hablar mucho Pero decidí hacerles un vlog porque ya, pues como les digo, no les había hecho ninguno, ya tengo como dos semanas, se me hace Que no les había hecho nada, ya me estoy recuperando y me tengo que recuperar porque vienen muchos cambios para nosotros Nos vamos a cambiar de departamento, por fin, este departamento se me hace muy chico, pienso que necesitamos uno más grande Claro, voy a pagar más, ah, y de eso se trata el video, les voy a decir cuánto pago en este departamento Como se pueden dar cuenta, ustedes si han visto mis vlogs anteriores, es muy muy chiquito el departamento So, ¿cómo nos vamos a cambiar? Vienen cosas nuevas, les voy a estar mostrando el nuevo departamento Nada más que eso va a ser como en unas dos o tres semanas porque las personas que todavía están ahí apenas se van a mover Bueno, ahorita les voy a entrar más en detalle en eso, pero ahorita en este departamento que supuestamente es de un cuarto Digo supuestamente porque no tiene cuarto, es un loft, es abajo y arriba, aquí en la parte de abajo tenemos la sala La cocina, que es donde estoy, está muy pequeña Y el comedor, que está para este lado, ustedes ya han visto mis otros videos, o ya saben más o menos cómo está el departamento Pero de todas maneras se los quiero mostrar también, cuando ya nos mudemos, cuando ya tengamos casi todo empacado Se los quiero mostrar, darles un tour por el departamentito que teníamos antes Bueno, que tenemos en este momento, más bien dicho Y este también, pues por este departamento, cada año me estuvieron subiendo la renta Un año me la subieron más de 100 dólares, que fue 100 y algo Apenas este año que pasó, nos volvieron a subir la renta Antes estaba pagando Ah, mil Setecientos Y ya ahorita estoy pagando Mil Setecientos setenta y siete Que fue este mes, cuando empezó el año, perdón Este, nos subieron a mil setecientos setenta y siete Que es lo más bajo, eso sí les voy a decir Porque todas las personas nuevas que están entrando a estos, que es como el loft Que es este, no tiene cuarto Arriba está el baño y está como el tipo de cuartito Este, se los voy a enseñar en otro video Que les digo que les voy a dar el tour Están pagando mil ochocientos, a veces hasta mil ochocientos cincuenta Y por el de una recámara, que ya cuando nos muevamos, se las voy a enseñar Porque si se los quiero enseñar, este, ah Pues va a estar un poquito más arreglado Otra de las cosas que les iba a decir también Cuando yo entré a este departamento, en realidad no me habían cambiado No habían cambiado nada Y no es que yo esté hablando mal de las personas que lo hacen Sino que, ah, es como ellos lo estaban rentando, pues en esa ocasión Como pueden ver, mi estufa está súper, súper chiquita Todas las quemadas que les he mostrado yo A lo largo de esas cositas negras que se me vienen a la mano Fueron quemadas Que se me hizo porque la estufa, pues en realidad está muy, muy chiquita Y se me dificultaba mucho para cocinar y todo eso Desgraciadamente en California No se puede hacer nada al respecto O sea, no tienen un límite de cuánto pueden cobrar A mí, de cuánto tienen que cobrar Los que rentan los departamentos Los dueños, pues, de casas o departamentos Ellos pueden, pueden hacer lo que Como quien dice por ahí, su gana se les da Sé que durante la pandemia sí frenaron todo eso Lógicamente lo frenaron Pero, pues, a nosotros de todas maneras no nos fue bien Porque antes en estos departamentos El dueño se encargaba de la basura Del drenaje Y de el agua Ese es otro problema que tenemos En estos departamentos Porque ahorita yo estoy pagando mil Perdón No, 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 no mil Cien Cien Cuarenta Por basura Agua Y este Y drenaje Y lo malo de eso Porque yo también cuando dije ¿Cómo va a ser posible que en unos departamentos Uno tenga que pagar esos Esos Esas cosas Si este O sea Hay personas que van a usar más agua Hay personas que no les importa Ellos dejan la Dejan el agua corriendo Y no les interesa Otra de las cosas Que mucha gente Trae gente a vivir Trae gente O sea Trae gente por una semana Y se van Y así están Ese es otro problema que tenemos Que como yo también estaba pensando Eso no se va a solucionar Porque entra uno Hace eso Lo corren O lo que sea Se va Entra otro Hace lo mismo O sea Siempre Siempre se va a estar pagando Esos billes de más O sea No se va a poder hacer Algo específicamente Siempre vamos a pagar más Las personas Que no hacemos eso Como yo Tengo que pagar Cien cuarenta Les digo Por eso Y es un departamento chico O sea No es un departamento grande Tampoco es una casa Que yo Que yo pueda lavar el carro O que Tenga muchos árboles Y todo eso No Este Ya Y con eso Pues Como les digo Cien cuarenta Más los cien A mi Más los mil Setecientos setenta y cinco De renta Ya ven que estoy pagando Mucho Ahorita todavía No me dicen exactamente Cuánto voy a pagar Por el de una recámara Y ese sí Este es de un Este supuestamente Era de una recámara Pero no tiene paredes En arriba Cualquier gente que entra Se mete Y pues mira la cama Y todo eso Y está el baño también Ahí arriba está el baño Y está el cuarto Y el closet Lógicamente En el que nos vamos Vamos a mover No lo he visto Directamente El mero mero Que nos vamos a mover Pero vi otro Que es igualito Y sí Sí me gustó Porque tiene el cuarto Cerrado Tiene su closet Tiene su baño El baño está en el cuarto Ah que para mí está bien No me incomoda Ustedes saben Y luego está la sala Está la cocina La cocina está más grande Que es lo que yo estoy buscando En realidad Estoy buscando una cocina más grande Porque en eso se me dificulta mucho Para cocinar Y todo eso Y estoy buscando uno Que tenga cocina más grande La sala Yo la miro casi igual Pero creo que está un poquito más grande Lo que pasa es que yo la miro igual Porque como aquí tenemos escaleras Abarca más lugar Pero en realidad se me hace Que los pies cuadrados De la sala casi es igual Ok Ajá Y este También Joey ya va a empezar a ¿Saben? Joey se metió a jugar Flag football Es que es Fútbol americano De De bandera Que las banderas Se ponen en el En su cintura Y empezó a jugar Están las prácticas Ahorita Bueno ahora no van a tener práctica Porque el día de hoy Está haciendo mucho calor O sea se esperan Que estén los noventas Y algo Aquí en Salinas Y por eso no va a tener práctica Pero pues este Y luego también anda enfermo Esta semana no Nos estuvo quedando A la práctica Bueno no lo tuve llevando A la práctica Disculpen Por Una por el calor Y otra como les digo Está Estaba enfermo También le empezó Él empezó a él Miren como anda De mis De mis cejas Ni siquiera me las he Hecho A mí en depilado Y eso Ya ven que si yo Yo con mis cejas O sea Yo nada más me arreglo La ceja Casi por lo regular Me arreglo las cejas Las pestañitas Y no me echo maquillaje No No me echo tanto maquillaje Ok Y les estaba diciendo Disculpen porque se me viene Y si eso es lo que estoy pagando ahorita Lo que voy a estar pagando después Creo que va a subir Si mal no estoy 150 dólares más En el que me voy a mover No recuerdo bien Pero algo así Algo así vi en los papeles Porque todavía no los firmo Ni nada Pero Más o menos Ya vi La señora Este Me Hasta ahorita Me están diciendo Que si me van a arreglar Varias cosas Porque las personas Que están ahí Ya tienen varios años Ahí Y se van a tratar De cambiar Varias cosas Las señoras Es un amor Ella Ella es Es muy buena gente Es muy buena gente Y a Joy lo quiere mucho También su hija Y son buenas personas Nada más lo malo Que cuando yo llegué aquí Si como les digo No habían cambiado La estufa No habían cambiado El refrigerador Cosa que después Si me lo cambiaron Ya después yo hablé con ella Y si Si me lo cambiaron Porque se descompuso El refrigerador La estufa No estaba Buena O sea Estaba muy viejita Y también me la cambió Carpeta Pues si tenía carpeta nueva También voy a tratar De lavarla Antes de irme Porque estoy tratando De dejar todo limpio Para que me regrese En el depósito Saben una cosa También les Que les iba a mencionar En este Es de que aquí No me cobraron Mucho de depósito Y no sé Si me vayan a cobrar Más Porque ahorita Los depósitos Aquí están Super por las nubes A una muchacha Que apenas recientemente Se agarró Un igualito Que este Estábamos hablando Con ella Hace como dos días Y apenas tiene un mes Y me estaba preguntando Sobre los precios Y todo eso Le dije Y ya Como yo le digo Este Este Que es un love Está en 1800 Eso es lo que Se lo rentaron a ella Me comentó Porque a veces Es un poquito Más alto A veces Más o menos Más bajo Ay me llegó Un mensaje Algo de los boletos Pero yo no he comprado Boletos Ay también Vamos a ir Al air show Es lo que estaba viendo Para comprar Unos boletos Para el air show Ah pero todavía Ni siquiera los agarro El air show Va a ser este fin de semana Hoy es jueves 5 de Octubre Del 2023 Si les estaba diciendo Esa muchacha También me estaba Comenzando Sobre su departamento Porque quieren Es que ella Pensaba que estaba cerrado Que tenía Que tenía Este Paredes El El departamento Pero pues no No tiene No tiene paredes Y si también Ella es lo que está pagando Y Se me olvidó Lo que les iba a decir De ella Si se me olvidó Se me olvidó Me quedé en la nube Es que ahorita Como ando enferma Se me va Bueno aunque De todas maneras A mi A veces estoy hablando De algo Y se me Se me olvida Pero bueno Y les digo Y el joy Está en Fútbol americano Ah les iba a enseñar Mi billetito Que aquí lo separe Miren lo que Agarre ella Un billete Con estrella Tengo una colección Para las personitas Que no saben Tengo una colección De billetes De estrella Este tiene Su estrellita Se los voy a enseñar En otro En otro Video A mi Mi colección De billetes De con estrella Pero eso se los enseño Este En otro video Tengo varios Y Y si Estoy feliz Estoy feliz Porque nos vamos A cambiar de casa Antes de De navidad Y bueno Antes Incluso antes De 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 Thanksgiving Y eso es lo que Digo Ok Como Otra Otra onda Vamos a empezar Me compre Dos matamoscas Aquí están Me costó Dos dólares Y algo Porque hubo un Tiempocito Que Méndigas Méndigas De moscas Como se metían En este departamento Pero es que Una vecina Que llegó De aquel lado Yo estoy bien Chismosa Al día de hoy Una vecina Que llegó De ese lado Tiene dos Perros Bueno A veces Tres Porque llega Una Tiene una Visita Ahí Bueno Que Visita Que también Tiene perro Le digo Visita Así Porque Pues Allí Como que Vive Ahí Está Todos Los Días Todas Las Noches Todas Las Semanas Todos Los Meses Casi Dice Que Llego Y También Tiene Perros Son Tres Perros Y Luego Lo Saca Y No No Junta El Excremento De De Los Perros Y Como que Hubo Un Tiempo Que Se Empezaron Las Moscas Y Las Moscas Y Las Moscas Ahorita No Abro La Ventana Para Nada Digo Lo Bueno Que Ya Me Voy A Cambiar De Este Edificio Porque Este Es Un Edificio Vamos A Cambiar A Otro Edificio Y Es Lo Bueno Que Ya Nos Vamos A Cambiar Porque Si Le Doy por Acá También Huele Tan Feo A Tirar A La Basura O Yo No Tengo Perro Pero A Lo Que Yo Se Tienen Que Juntar Sus Cosas Y Echarlas A La Basura En Una Bolsita Pero Es Bien Cochina Y No Hace Eso Y Un Tiempo Les Digo Que Se Empezaron A Venir Las Moscas Y Moscas Y Moscas Y Yo No Ya Había Que Hacer Con Las Tantas Moscas Que Se Me Metían Es Que Es Que Lo Que Pasa Que El Screen De La Ventana Grande Tampoco Es Que El Muchacho Cuando La Hizo No Estoy Hablando Mal De El Yo Pienso Se Doblo O No Se La Cosa Que Queda Una Abertura O Sea La De Esa Cosa No No Está Bien Pareja O Queda Una abertura Y Por Ahí Se Metan Moscas Ok Otra De Las Cosas También Que Estoy Súper Alegre Que Me Voy A Mover De Este Departamento Es Porque La Vecina Fuma Mucha Marihuana So Al Principio Yo Si Le Es Bien Difícil Tener Yo La Puerta Y La Ventana Cerrada Y Luego También Por Las Rendijas Y Todo Eso Se Mete So Hay A veces Que Mi Departamento Digo También Huele A Marihuana Y También No Quiero Eso Porque Mi Joy Es Prematuro Y Más Que Nada Por Eso También Dije Ok Lo Voy a Mover Espero Que Moleste Que Sean Marihuanos Lo Que Llega A Molestar Es De Que Fumen Donde La Demás Gente Está Que Fumen Cerca De Los Departamentos Eso Es Lo Molestoso A Mi No Me Importa Como La O Sea La Gente Si La Gente Quiere Fumar Está Bien O Sea Cada Quien Hace Lo Que Su Gana Se Le Da Pero Ya Pero Si Ahorita Estoy Pagando 40 De Depósito Estoy Pensando El Depósito Me irá a pedir Depósito La Muchacha Ojalá No Me Pida Depósito Que Se Transfiera Nada Más Lo Que Di Y Ya Porque Si Digo No O sea No Dinero Como Para Depósitos Ahorita Y Los 150 De A 140 De 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 Biles O Claro Más La Luz Que Casi Por Lo Regular Me Llega Como Unos 35 Dólares La Luz So Ya Más O Menos Dinerito Que Serían 1800 1800 Como 1900 1900 Que 1950 Más O Menos Es Lo Que Estoy Pagando Yo Aquí En Este Lugarcito Que Claro Para Mi Se Me Hizo Muy Bien Cuando Llegué Aquí No Voy A Mentir Porque En Ese Tiempo Estaba Pagando Solamente 1500 Si mal No Estoy 1575 Cuando Yo Llegué A Este Departamento Es Lo Que Estaba Pagando Ya Ok Bueno Solamente Les Quería Dar Unos Updates De Nuestras Cosas Que Estamos Haciendo No Olviden Suscribirse Al Canal Si Todavía No Están Suscritos Y Dale Like Al Video Nos Vemos En El Próximo Video Gracias